De La Raíz Records De La Raíz Records Usted también señora, también metiéndose en baila ¿Quién será capaz de admitir sus errores? ¿Quién los asumirá sin que sus familiares chore? Si quieres ser real, ve y cuenta tus secretos Todos esconden algo, créeme, nadie es perfecto Constantemente pegarles donde más duele Haciendo fuertes comentarios hasta que víctimas se alteren A carcajadas de errores de gente que va y viene Sabiendo que son actos que profundamente hieren Es uno de tantos infinitos problemas Como el alcohol que tomo sin cesar y no hay pa' olvidar penas Porra no, es en vano, hay penas que son eternas Como cuando digo te amo sin ni siquiera quererlas Solo para tener una gran noche de sexo Con el tiempo dejarla sin significante pretexto Así como yo, si tú, tú también lo has hecho Imagina todo lo que pasa bajo el mismo techo Y es que son abismos que entre familiares se abren Pasé años peleando por ciego contra mis padres Cambié deporte, botellas, estudio rap, novia, amigas Borracho defendiendo mi camino inestable Donde oscurece el destino el dinero te esquiva Pero son simples obstáculos de distintas vidas La cual al rap o ti se la posto completa Mi vida no vale mucho así que tú solo interpreta ¿Quién será capaz de admitir sus errores? Soy un rebelde que te revela lo oculto detrás del orgullo Escucha bien, te lo diré Este sería el momento oportuno Te creía un compañero, amigo tuyo, pero Tu novia desnuda en la cama Pero vos que de esas no es de ninguno Aprovecha y escucha la voz De una garganta que no tiene nudo No me importa que arda en el fuego Si desde luego yo voy por el humo Entre la espada y la pared Somos tres y pienso en uno Sin jalarte de la raíz Tiene el flow de un son montuno y tú no Venga con cuento Que tal que el movimiento Si confiar en esta mierda Es mi peor defecto Doy esperanza en vano Llamo en si a gusano Que hacen que escriban con odio Y usen estas manos Debo cambiar Lo repito una y mil veces No habrán sonrisas falsas Se hacen estupideces Olvido, digo, pero ignoro y borro Con el pasar de los meses Lamento prometerte el mar Y solo darte peces ¿Quién? ¿Quién será capaz? ¿Quién? De admitir sus errores ¿Quién? El rencor se manifiesta Como un beso sobre mis hombros En mí Familia materna Cuando fui niño Fui un estorbo Apartado un lado Sin afecto Creciendo solo Hoy en día lo menosprecio Para no tenerles odio Ni madre Preocupada y sin tiempo Para ser madre Me hizo terminar Criado por vecinos De mi calle Familia es mil problemas Clásica la ausencia de un padre Creo que soy un milagro En un clima tan inestable Yo pretendo ser amable Esta vida es un cinismo Tratando de no joder a nadie Mejoro a mí mismo Para no sentirme herido Me lleno de egocentrismo Que me guardo por dentro Y me callo Caigo en lo mismo Tres amigos reales Que me quieren Y siempre me ayudan Además de los falsos Que solamente me adulan Creen que es fácil Ganarse mi afecto Y se confían Y no se dan cuenta Que los trato Por hipocresía Soy la mentira Recházame por lo que canto Que jamás en la vida Estarás en mis zapatos Tu problema es querer ser quien yo Lo ves Exacto ¿Quién pagaría el precio Sabiendo que cuesta tanto? ¿Quién será capaz? ¿Quién? De admitir sus errores ¿Quién? ¿Quién los asumirá Sin que sus familiares lloren? ¿Quién? Si quieres ser real Ven y cuenta tus secretos Todos esconden algo Créeme, nadie es perfecto Todos esconden algo Créeme, nadie es perfecto Todos esconden Nadie es perfecto